Para poder ser exitoso, lo primero que hay que hacer es la limpieza. ¿Y qué es lo que pasa entonces con nuestra mente? Porque está programada para un montón de cosas negativas. Lo que nos ha demostrado la ciencia es que lo que hay son programas como virus. En realidad lo que necesita la mente es reprogramarse, generar una programación neurolingüística nueva. ¿Sabías que el 90% de las cosas que te pasan en tu vida, sean buenas o malas, son creadas por ti mismo? ¿Sabías que esto lo creas tú? Es increíble. Así tú digas, no, pero yo no quiero que me vaya mal y me va mal y me va mal y me va mal. Yo no quiero enfermarme y me enfermo y me enfermo. Todo esto, el 90% de cosas que pasan en tu vida dependen de ti. Y quiero hablarte en este video cómo contrarrestarlas y cómo activar el poder de la mente en ti. Hola, soy Felipe Corrales, Life Coach de la Escuela de la Mente Libremente. Y estoy feliz de compartir contigo en este video y en todos los videos que he estado al lado de mi esposa Carolina Giraldo, al lado del equipo de Libremente. Los hago con demasiado amor. Entonces, muy importante, antes de continuar, seguir nuestro canal. ¿Cómo lo vas a hacer? Acá en la campanita, acá abajo. Vas a darle de seguir, vas a activar la campanita. Si es de tu gusto este video, que yo creo que sí, le vas a dar me gusta. Y el comentario es súper importante, porque esto nos nutre, nos hace saber quiénes están interesados en resolver una pregunta en su vida. Muchas personas nos agradecen todos los días de cosas que han sucedido en su vida. Tenemos un gran video que hizo Carolina Giraldo, mi esposa, acerca de cómo eliminar cosas negativas o recuerdos demasiado desagradables de la mente. Ahora, después de este video, si quieres le das una buscadita para que lo veas, que es muy chévere ese video en nuestro canal. Bueno, el tema de hoy nos une y es cómo ver esa programación en tu mente y cómo activar esos poderes que tiene tu mente para que sirvan para cosas buenas, no para que estén siempre saboteándonos y haciendo cosas negativas. ¿Y qué es lo que pasa entonces con nuestra mente? ¿Por qué está programada para un montón de cosas negativas? ¿Será que es que la mente es mala, nos quiere ver mal, nos quiere ver sufrir? Yo me hacía esas preguntas muchas veces antes de conocer estas técnicas y yo decía, la mente es mala, ¿cierto? Cuando me hablaban inclusive de la mente subconsciente, el inconsciente, para mí era como un demonio, como que, ah, ese es el diablo. Inclusive recuerdo que habían personas de lugares donde yo iba a orar y eso, nos decían, ojo con la mente inconsciente, ojo con el subconsciente, que ahí hay cosas negativas. En realidad, lo que nos ha demostrado la ciencia y la programación neurolingüística es que lo que hay son programas como virus, o sea, un computador. El computador no es malo, ¿cierto? Ni la tarjeta madre que tiene el computador, pero a veces se alojan virus o cosas viejas que se dañaron y esto genera una inconformidad con los ejercicios que vayas haciendo en tu día a día, tu mente o tu computador central. Entonces, la programación mental que tú tengas o la programación neurolingüística, porque todo entra a través de esa comunicación que tengamos con el entorno, cuando empieza a sabotearnos, a hacer vivir malos momentos, esto se debe a que hay cosas que ya están obsoletas, hay programas viejos que ya no los necesitamos, hay programas que se vuelven inútiles. Miren, un ejemplo claro de esto. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, esto lo digo en muchas conferencias, en muchas clases de nosotros, les dicen, ojo, cuando estés con una persona en la calle, un desconocido, no hables con el desconocido o no intimides con el desconocido, no dejes que esta persona influya sobre ti o tenle mucho miedo a las personas que no conozcas, ¿cierto? Pues no lo decían y no lo decían mucho pequeños para que un desconocido no nos fuera a robar. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy pequeño que en mi país había una época de mucha violencia en Colombia y mis papás decían, cuando veas un desconocido o algo, sal corriendo, ¿cierto? O grita porque puede ser alguien malo. Y en realidad, pues de la época estaba muy difícil, pero el cerebro guarda eso toda la vida. Entonces, ¿qué va a pasar después cuando la persona crezca, esté buscando una pareja, un empleo nuevo, esté buscando un círculo de amigos nuevos? Todas esas personas son desconocidas. Entonces, no va a empatizar con nadie porque su cerebro se prende una alarma de, ojo, desconocido, sal corriendo, grita. Va desconocido, te va a hacer daño. Pero en realidad eso ya es obsoleto, es viejo. Eso es lo que le está pasando a muchas personas y por eso creemos que nuestra mente inconsciente, que es la que gobierna el 90% de nosotros, está haciendo una mala jugada con nosotros. Y no, en realidad lo que necesita la mente es reprogramarse, generar una programación neurolingüística nueva. Y para eso llega la PNL. Hay muchas técnicas y muchas maneras de reprogramar la mente, pero en realidad yo he vivido la experiencia a través de diferentes técnicas y me ha parecido la más rápida, la más concisa, menos dolorosa, la programación neurolingüística. Soy profesor trainer en PNL ya desde hace seis años y soy feliz de dar estas clases porque veo como las personas se transforman. Ya he entrenado a más de 5.000 personas en PNL y cada vez más me doy cuenta de que es una técnica muy avanzada, muy poderosa. Hace unas semanas estuvimos reunidos, mi esposa y yo, con unos amigos y todos los comentarios que nos decían, nosotros decían eso se reprograma, eso se reprograma, ¿cierto? Entonces una amiga nos decía, no, es que en el amor no va muy mal, yo, eso se puede reprogramar para que te vaya bien, debes tener algo por allá viejo que no sirve. Entonces le preguntaba, y tu papá y tu mamá, que no, si se la llevaron muy mal, bueno, tienes que reprogramar eso. Otra persona, no, yo me enfermo siempre, siempre que anuncian una enfermedad, yo no empiezo como a somatizar eso, yo empiezo como a traer las enfermedades, eso hay que reprogramarlo. Entonces, en realidad nuestro cerebro es la metáfora del computador y a través de esa metáfora del computador nosotros podemos instalar y desinstalar a nuestra medida. La mente inconsciente siempre tiene una voluntad positiva. Miren, si ustedes no tuvieron una mente inconsciente con voluntad positiva, lo primero que les quitaría la mente inconsciente sería la vida. La mente inconsciente siempre quiere que tú vivas, que vivas más de lo normal, que estés ganando, que estés llenándote de lo que te hace feliz, alegre. Pero recuerda que tiene estas cosas negativas que hay que eliminar. Entonces, para poder ser exitoso, para poder tener algo eficaz en tu vida, lo primero que hay que hacer es la limpieza. Eliminar todas esas cosas viejas que tengamos y después instalar las buenas y las positivas con reprogramaciones nuevas. Bueno, entonces, ¿dónde vas a aprender la PNL y cómo vas a hacer para empezar esta travesía y esta aventura de reprogramación? Vas a estudiarla en LibreMente, Escuela de la Mente Internacional. Nosotros tenemos la Maestría de Programación Neurolingüística. Es una de las maestrías más amplias que hay en Programación Neurolingüística en Latinoamérica. Nosotros te vamos a entregar aproximadamente un año y medio de entrenamiento. Este entrenamiento se puede hacer en cualquier parte del mundo. Tú puedes hacerlo de manera virtual en la comodidad de tu casa, de tu oficina, como tú quieras. Y nosotros te vamos a ir evaluando a través de los profesores en cabeza y los coach. Vamos a ir teniendo unas sesiones de revisión para ver cómo vas en el curso. También esta maestría ha sido avalada por muchas empresas, por muchas instituciones, como una maestría de orden universitario, como una maestría de academia, donde las horas se avalan para que esto pueda ser como un plus en tu hoja de vida, para un ascenso laboral, para mejorar tu carrera personal. Y también las personas que solo quieran aprender una técnica, quieran ser los magos de su vida, súper recomendada. Tenemos muchos casos de éxito. Personas que ya en estos momentos trabajan como coach en PNL Avanzada, que ya hicieron esta maestría y ellos mismos ya tienen sus propios emprendimientos, sus propias empresas. Miren, yo me gradué de economía y cuando me gradué de economía, lo primero que hice fue mirar si algún banco me daba trabajo o alguna institución financiera. Tardé dos años para poder tener mi primer trabajo en la carrera que estudié. En PNL a veces es ya mismo cuando tú estás estudiándola, ya la gente te está pidiendo una sesión o ya las personas te están pidiendo que los consulten. Muchas personas que vienen a estudiar PNL con nosotros y tienen ya un trabajo, en las mismas empresas les hacen un espacio propio para que ellos puedan ser los formadores de PNL de sus empresas. Entonces tiene demasiado abarque. Esto es una invitación especial para las personas que son profesionales de la salud, que son profesionales, líderes empresariales, que manejan grupos de personas, los que son nuevos emprendedores, los que quieren sacar una marca personal, las personas que quieran empoderarse, que quieren sanar su vida. Todas estas personas están llamadas e invitadas a este entrenamiento. Bueno, sin más, hemos terminado este video. Estoy muy contento de haber compartido contigo esta información el día de hoy. Déjenme en sus comentarios, escriban ya, inscríbanse en ya, soy libremente.com, entren y van a ver toda la información acerca de la maestría de PNL. Inclusive acá abajo en la descripción del video vas a ver toda la información pertinente para que te inscribas automáticamente con nosotros. Nosotros estamos certificando a nivel mundial. En cualquier parte del mundo tiene validez tus certificados. Bueno, te quiero mucho. Espero verte prontamente y nos vemos.